Hola a todos, soy Pableras de ADNGamer.es y hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo conseguir una vista. En este caso es esta que está aquí en este islote, que por mucho que intentes saltar desde aquí no eres capaz de llegar, y que se encuentra en la ciudad de Arco del León, en la zona de Puerto Interior. Bien, la solución para llegar ahí consiste en hablar con Klaj, que es este Asura que hay aquí, y que tiene un invento muy ingenioso. Le dices que le pides ayuda y te da esto. De tal forma que disparas hacia el punto de vista y lo consigues. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!